Hola amigos, estamos en Phan Saen, en Chomburi, a 100 kilómetros al norte de Madrid, y a 60 kilómetros de Bangkok. Una ciudad maravillosa. Esta ciudad Phan Saen tiene una curiosidad que muy poca gente lo sabe. Es la ciudad que más turismo recibe en Tailandia. Por estar a 60 kilómetros de Bangkok, Phan Saen pasa a ser como una playa local. En 45 minutos la gente de Bangkok, que es una super ciudad, llega a las playas. Se calcula que mensualmente la visitan alrededor de 2 millones y medio de turistas. Todos los fines de semana, esta ciudad se llena de gente de distintas provincias, pero especialmente de Bangkok. Lo que nace, lo que hace que esta ciudad sea la más concurrida portuguita de toda Tailandia. A ver, vamos a tratar del otro lado. Hoy es un día maravilloso, un día de tarde. La noche a mi antes, porque hace bastante calor de visitar, como 37 y 38 grados. Ve las playas, tiene una pronunciada bajante. Pero es algo normal por estos lados. Esta playa está bañada por el Golfo de Siam. Aguas tibias, cálidas. Vamos a recorrer un poco porque la verdad, es digno de verla. Para mí es una de las mejores ciudades para vivir, para retirarse. Phan Saen. Vamos, acompáñenme, vamos a recorrerla. Miren que espectacular. A esta, a esta pasarela o a esta vereda tropical, se la conoce como la bosca y el río. Son tres kilómetros, con muchísimos negocios de todo tipo, a por lados, especialmente de comida. Usted va a ver que hay muchísimos negocios de comida. De un lado, y del otro lado, de un lado, va a haber gran cantidad de sombrillas. Las sombrillas hacen como si, un efecto como si fuera un techo. La gente viene aquí, y se pasa el día, se reúne en familia. Esto siempre está lleno. Esto siempre está lleno. Entonces, instala aquí, y pídese comida en alguno de estos puestos. En alguno de estos puestos. Es un lugar maravilloso. Es un lugar súper tranquilo. Otra característica de esta ciudad. Esta es una ciudad universitaria. Tiene alguna de las más grandes universidades de Tailandia. Lo que hace que la mayoría de la población estable sea joven. Muchísimos jóvenes hay aquí. Jóvenes de 18, 19, 20 años. Muchísimos. Jóvenes que van a universidades. Tailandia ha apostado a la educación como un método para salir de su desarrollo. Les voy a contar un poco la historia mientras caminamos por esta... Miren qué bonita. Por esta vereda tropical. Tailandia, hace 25 años atrás, era el primer productor de arroz. Todos sabrán que el arroz tailandés, o el jasmin rye, o el arroz de carmín. El bien conocido. Y el primer productor mundial de caucho. Las plantaciones de caucho eran fabulosas aquí. Lo que lo hacía un país líder mundial en productor de materias primas básicas de la industria. Con la llegada del coronavirus, Tailandia se cerró completamente. Y lo que yo estimaba que iba a ser un golpe mortal para la economía, porque Tailandia es el país que más turistas recibe en el mundo. En el año 2019, el año posterior a la pandemia, venían a recibir 55 millones de turistas de todos los países. Y yo averigué, y para mi sorpresa, el índice del porcentaje del producto bruto de Tailandia en el renglón de turismo es nada más que 4%. Este país, en los últimos años, ha apostado a la educación y a la tecnología. Es uno de los grandes productores de tecnología del mundo. Aquí se producen especialmente microchips, partes de teléfono, partes de tecnología. Lo que hace que sea el 75, 80% del producto bruto nacional. Este país está en emergencia del sur del cerdozo, que está a la puerta del primer mundo, gracias al que han invertido en la tecnología. Por eso también hay muchísimas universidades. Para mi amigo argentino, que me queda decirles que tienen un loco que les quiere cerrar a universidades. Quiere llevar nuevamente a la Argentina a ser un productor de materia prima. Un loco, tiene nombre y apellido, se llama Javier Miray, y está con la cabeza y la ha llevado para el 60% de la gente a la pobreza. Yo sé, este es un bloque turístico, no tiene nada que ver con la política, pero yo tengo la plena libertad de expresarme, porque cuando veo esta situación es muy indigna. Así que bueno, un abrazo a todos mis amigos y a toda mi familia y a todos mis compatriotas argentinos, diciéndoles que bueno, ya pronto todo va a pasar. Seguimos aquí en Tailandia, caminando por esta vida. Y ya, por favor, no se la conoce. A ver, a duplicar, le voy a decir cómo está, un poco en este lugar. Es bárbaro, esta ciudad bárbaro, yo les voy a mostrar, no solamente los playos, no solamente los parques de lo que es. Les voy a mostrar lo que es básicamente los servicios. Mira, esto se extiende, y se extiende, y se extiende, y está abierto a esta hora de la noche. La ciudad grande, Bansahena, es una ciudad grande, y que vuelvo a repetir, es ideal para vestirse. Y es más barato que Batalla, bastante más barato. El estilo de vida de esta ciudad es totalmente diferente. Aquí hay bares, pero los bares que hay no son como los de Batalla. Aquí hay vida nocturna, pero la vida nocturna está dominada por los jóvenes. Hay muchos bares con orquestas en vivo, de rock and roll, orquestas de música tailandesa, llenadas de alegría. Mucho canto. Así que bueno, quería mostrarles la playa, porque esto está bárbaro. Esto está bárbaro. Y aquí también, bajo las palmeras, otra vez que viene mucha gente y se instala ahí, y la gente está comiendo, en familia, y simplemente divirtiéndose, disfrutando de la vida. Esto es Bansahena, Tailandia, 60 kilómetros de Bangkok, Tailandia, un país maravilloso, Bansahena, una ciudad, ambiente de alquí, y es ideal para Bansahena. También Bansahena alberga hospitales muy grandes, muchísima jerarquía. En todo el sudeste asiático, bien sabido que Tailandia es un líder con respecto a medicina, a todo tipo de medicina. Bansahena, vienen de todo el sudeste asiático, aquí, hasta grandes, diferentes hospitales, Bansahena tiene grandes hospitales de diferentes tipos, no sé muy bien, pero, eh, las especialidades, pero yo sé que vienen de todos lados. Miren, multitudes de gente, debajo de las sombrillas, miren, les voy a mostrar lo que es la beach road. Está un poco congestionado, pero ve, aquí hay negocios, 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 esto es en la varela, y esta es la beach road. Y conste que estamos prácticamente en el final de lo que es la cinta costera turística, porque en este sentido, sí, es bonito y todo, pero la mayor, o la mayor parte de movimiento está hacia el otro lado. Usted va a ver, esto es la calle, autos pegacados en triple fila, en frente, doble fila, y esto es absolutamente en todo, todo Bansahena. Esta es la avenida Costanera, la gente está en la playa, parquea sus autos, hace un calor del carajo, pero yo aquí, firme como talón de oso. Vamos a recorrer un poquito más para allá, voy en busca de mi moto para que me lleve, porque esto se extiende bastante, y yo quiero mostrarles también esta ciudad bastante. Síganme, yo no los voy a defraudar. Y de aquí encontramos como un templo, con mucha cantidad de gallos, gallos de todo tipo. Yo no sé muy bien qué es, no sé si será chino o será budista. Yo le digo budista porque... Todo lo que está en las tierras del Señor, del Señor es, y todo lo que sea religión en Tailandia es budista. A mi manera de ver, porque es la religión oficial. Después usted, si lo descubre, me dice, ve, este es un sitio de adoración, hay que manisienzo. Este caballero, que parece ser una deidad, custodiado por todos estos gallitos. Estos gallitos vendrían a ser lo mismo que las vírgenes para la religión católica, son figuras. Pero aquí encuentro una clave, hay custodiando la entrada unos elefantes, con la trompa hacia arriba, que esa es señal de ser un centro de adoración budista, o indo-budista, de aquí hay otro. Ellos están custodiando a aquel caballero sentado. Así que bueno, seguimos calinando, seguimos viendo, muchísima gente, mucha familia, mis amigas. ¡Hello! Ustedes ven, la gente es muy agradable. Muy agradable. Es muy comunicativa. Aquí tranquilamente ya puedo sentar a comer con eso y pasar toda la tarde. Así que la gente es, en ese aspecto, en Tailandese. Seguimos. Bueno, aquí yo ya cruzando la calle, me voy a mover hacia el sentido contrario que estamos viendo, y aquí ya tengo a mi Honda 150 Fiel, esperándome para seguir la ruta. Sin la Honda 150, yo no sería nada. Vamos, vamos a seguir mirando y viendo a ver qué es lo que pasa en Van Zandt. Aquí nos movimos como un kilómetro hacia adelante, y aquí está más congestionado, muchos puestos de comida. Aquí usted pide lo que usted quiera y lo come. Miren qué simpática la gente, aquí es muy amable. Este, yo no sé, este, esto cómo es amable. Yo nunca lo he dicho. Pero bueno, toda esta gente está cocinando para, para la gente que está sentada aquí. Miren, aquí hay cangrejos, calamares, frutos del mar. Buenísimo, ¿eh? Y sigue, y sigue, y sigue. Vamos a entrar bajo la sombra. Esto, las sombrillas hacen un efecto, como si fuera todo techado. Súper fresca, orilla del mar. Aquí la gente come, duerme, pasa la tarde, los chicos juegan en el mar. Miren, comieron y adormieron. ¿Qué les parece? Los traje a conocer Bang Saen, en la provincia de Chonburí. Una ciudad fenomenal, maravillosa. Súper decente aquí, ¿eh? Esto es súper decente. Aquí no hay crimen. Es una palabra que no existe en el diccionario. Y mucho menos de estos lugares. Aquí sí que se puede vivir como un rey. Este trayecto, mucha gente, que es esta vereda tropical de 3 kilómetros, mucha gente la usa como un recorrido para caminar. Y se camina todos los días este paseo. Así que usted por la mañana va a ver muchísima gente caminando. Por supuesto, todo esto es un negocio cerrado. Todo es un negocio de comida, miren. ¿Qué quiere? Calamares o cangrejos, caracoles, camarones. Y estas cosas que no sé cómo se llaman. Yo se los muestro y después me dice si descubre qué es. Buenísima, 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 buenísima. Miren los chicos. Yo quiero decirles la verdad que yo me sorprendo y me siento extremadamente feliz de poder visitar, de tener la posibilidad de visitar estos países, especialmente Tailandia, porque es un mundo que yo desconocía. Y yo ya se los he dicho, hay un mundo mejor. La realidad que vivimos en nuestros países, en Latinoamérica, pasa en Latinoamérica nomás. Hay un mundo mejor. Tailandia nos espera y con los brazos abiertos. Este va a ver siempre las familias, juntas. Primera generación, segunda, tercera y cuarta. Vienen los nietos, los hijos, los padres y los abuelos. Todos a la playa, todos a comer, a disfrutar. Ya seguimos caminando este sector. Les muestro en perspectiva lo que es la avenida Costanera. Autos que vienen y que van. Sin parar, sin parar. En ambos sentidos. Voy en búsqueda de mi compañera inseparable. Ya todos la conocen. Mi onda, 150. Que no la cambio por nada. Vamos a seguir un ratito más. Es un video súper largo, pero está bueno. Está bueno. Este lugar está bueno. Yo lo disfruto y se los muestro tal así como es. Espero que lo disfruten. Déjenme en sus comentarios a ver qué les parece. Cuando se viene para acá. Y a ver si me invitan a comer en unos de estos tolditos aquí. Que me tienen a boca seca, ¿sabes? Nadie me ha invitado a comer o a tomar una cerveza todavía. Bueno, aquí llegamos al final de la vereda tropicana. El final de los tres kilómetros. O es el kilómetro cero o el kilómetro tres. Se repite lo mismo. Muchos negocios vendiendo comida. Otro negocio vendiendo ropa y regalos. Las sombrillas que... Donde se entrará a la playa. Gran cantidad de gente. Y goce de venta de comida. Aquí... Hacia el otro lado. Comienza otro sector de la playa. Fue remodelado recientemente. El año pasado yo estuve en septiembre y todavía no estaba terminado. Pero ahora veo que ya lo han terminado. Y es que han hecho toda esta calle de empedrado. Y han rellenado todas las franjas costeras ganándole unos 30, 40 metros al mar. Y han hecho... Esta avenida que antes era de dos andariveles o de dos guías muy ajustaditos. Hoy se puede andar cómodamente. Este es un centro... Esta calle, que será un kilómetro hasta la Villa de Pescadores, es un centro donde se juntan los jóvenes de noche. Es fantástico. Se juntan toda la playa los jóvenes a charlar, guitarreados, a tomar una cerveza, a comer. Usted va a encontrar 10 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana, 5 de la mañana, hasta que se amanecen. Una actividad muy, muy, muy decente y muy linda. Así que bueno, aquí estamos justo frente al arco de bienvenida de Banshaen Beach. Banshaen Beach. Yo no sé si lo pronuncio bien, ¿sabes? Porque Banshaen es el idioma tailandés y yo lo pronuncio como se me habla. Como lo pronuncio. Banshaen. Bueno amigos, como marco de cierre de este video, aquí estamos en la rotonda de Banshaen Beach. Allá atrás se ve lo que sería el monumento que anuncia Banshaen Beach y la rotonda. Esto es Banshaen Beach. No se vayan a pensar que esto es todo lo que hay. Víganse. Banshaen sigue para allá. Y sigue para allá. Y es súper gigante. Así que le mando un saludo a todos. Yo desde aquí seguiré corriendo, caminando y mostrándoles a ustedes cómo es la vida por estos lados. Aquí yo ando, recorriendo caminos misteriosos. Este es mi destino. Toda mi vida no la cambio por nada. Saludos a todos y recuérdese, síganme. Yo no lo voy a defraudar.